...no cuenten con las condiciones técnicas necesarias para el normal desarrollo del proceso de escrutinio, suspenderán el mismo. Pero es increíble decir, ¿cuáles son esas condiciones técnicas necesarias? No estamos hablando acá de lanzar un transbordador al espacio, ¿no? No es la NASA, no es Cabo Cañaveral, es simplemente contar votos. Yo creo que si los hubieran contado manualmente y van sumando las actas de cada mesa, si lo hubieran hecho manual, así con un papel y un lápiz, ya hubieran terminado. Así que, ¿cómo puede ser que no haya las condiciones técnicas? ¿Qué significa eso? No lo entiendo, no lo entiendo. La cosa es que está paralizado el conteo de votos. Ya digo, si lo hubieran contado a la antigua, así con un lapicito y un cuaderno, un blog, y bueno, van sumando pues las actas, ¿no? En cada mesa se cierra, hay un acta, ¿no? Y después se suma todo y ahí habrían terminado. Pero el conteo está paralizado. Por ahora el procesamiento de los resultados electorales de Senado y Cámara de Representantes continúa paralizado. Bueno, pues increíble, ¿no? Increíble. La verdad es que Colombia es una democracia que no merece este maltrato electoral, ¿no? Digamos que el ciudadano que fue a votar el domingo, no estando obligado por la ley, porque aquí el voto es libre, es voluntario, no merece el miércoles, 80 horas después, estar en la absoluta ignorancia respecto de quién ganó y quién perdió. No, no, no parece que se haya respetado la voluntad ciudadana con la seriedad de vida, ¿no? Como consecuencia de eso, pues la gente se molesta y la gente va ahí al recinto donde supuestamente tendría que estar contando los votos, pero no los cuentan porque no funcionan las computadoras o no hay las condiciones técnicas necesarias y entonces la gente se molesta, es lógico, ¿no? Y empiezan a gritar fraude y cosas así. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los representantes de los partidos políticos y testigos electorales protagonizaron fuertes disturbios dentro de Corferia, lugar donde se realizan los escrutinios en Bogotá. ¡No queremos el fraude! ¡No queremos el fraude! No, nadie quiere el fraude, nadie quiere el fraude. Y es lógico que esta gente, yo no voy a hacer escarneo de ella, porque es lógico que esta gente, que seguramente representa tal o cual movimiento político, esté impaciente y esté indignada, ¿no? Y cuando se paraliza el conteo de votos, más aún estando el Partido Conservador en una disputa tan reñida, en la que Noemí Sanín le lleva 400 votos a Andrés Felipe Arias, y se paraliza todo, entonces la gente empieza a recelar, a sospechar, a decir, ¿y por qué pararon el conteo? ¿Será que la computadora se averió, se malogró, o será que están metiendo la mano ahí para hacer trampa? Yo no creo que nadie esté haciendo trampa institucional, creo que es un caso de pura incompetencia, de error humano, pero el clima ya está envenenado, ya está enrarecido, y entonces la gente empieza a sospechar que hay fraude como esta otra señora. Estamos pensando que hay un fraude electoral porque han habido muchas cosas inconsistentes desde el domingo. Bueno, pues, eso pasa, claro, cuando se cierra la votación a las 4 de la tarde del domingo y el miércoles a las 10 y media de la noche, está paralizado el conteo de votos, y hay un ultimátum para mañana a las 9 para que se reanude, o luego entra otra empresa, es una cosa increíble, es una cosa bananera, ¿no? No, indigna de un país serio como Colombia. Por suerte, en medio de toda esta crispación y tal, una señora mayor que fue a votar pone la nota de humor. ¿Ha tocado voltear mucho, señora? Pues, mira, que hasta me conseguí un novio más bueno que levantarse tarde, joder, porque yo soy... ¿Cómo se hace una escrita? ¿Cómo sabe? Yo sí sé dónde es, en Panamericanas, el número 10, pero no coño, me ponen a caminar a mí, joder, que no puedo, que soy baldada, y no le dejan entrar un carro a uno, no, me cago en 10. Si me alcanza la mierda. Sí, señora. Bueno, por lo menos hubo una ganadora, ¿no?, que esta señora que consiguió novio y que además dice que lanza sus deposiciones sobre 10, por lo menos, que debería ser los 10 de la registraduría que estaba tomando whisky y que no han sabido contar los votos. En fin, ya regresamos. Estamos presentando Bailey por NTN24. Todo NTN24 también está en Internet. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Bienvenidos. Bienvenidos a Entrevista, Andrea, de NTN24, el canal internacional de noticias. Actores, directores de cine y televisión, estrellas de la música del mundo, están utilizando el poder de su fama. Este es el canal NTN24, noticias sin parar. NTN24.com, noticias sin parar. En cualquier momento, en cualquier segundo, rompemos la cotidianidad de la agenda informativa. Un fuerte sismo de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió hoy Haití. Un fuerte temblor de 8,8 grados en la escala de Richter acaba de sacudir Chile. Un tsunami golpeó con fuerza la zona costera de Chile. En el instante en el que surge la información, surge un último minuto de NTN24. Noticias sin parar. NTN24 continúa con Bailey. Bienvenidos de vuelta al programa, es miércoles 17 de marzo y hoy aquí en Bogotá, estamos saliendo en directo. El presidente Álvaro Uribe le concedió la nacionalidad colombiana honoraria, muy merecidamente, al cantante español Miguel Bosé, que al recibir la nacionalidad colombiana, se emocionó, se conmovió y se quebró en lágrimas. Es que son los culpables de que esto haya sucedido, que es al señor Luis Miguel Dominguín y al señor Hernando Santos. Cuando firmó el acta de nacionalización, el cantante Miguel Bosé sintió la emoción. Muy bien por Miguel y muy bien por el presidente Uribe y yo creo que no solo por razones familiares, sino también por la lealtad y el compromiso que él ha demostrado con la paz aquí en Colombia, se tiene bien ganada la nacionalidad colombiana. Miguel Bosé preguntó ya como colombiano honorario si podría votar el próximo 30 de mayo. Autorizado como nuevo colombiano, opinó sobre los asuntos más sensibles del país, comenzó por duras críticas a los grupos violentos. Aquellos que hoy plantean esto, llevar a cabo con violencia y que llaman revolución, no es sino una involución. Conmovido con los prolongados secuestros en Colombia, volvió a ofrecer su mediación personal ante los grupos ilegales para conseguir la paz y las liberaciones. Nosotros estaríamos dispuestos, si no quieren hablar con el gremio de los políticos, que entiendo que no lo quieran hablar, pero los ciudadanos estamos dispuestos a hacerlo. Aprovechó para hablar con el presidente Uribe acerca de asuntos entre electorales y de tendencias políticas. Preguntaba al presidente que si podía votar, y ahí me ha dicho que sí, le dije, cuidado presidente, que saben ustedes que yo tengo fama de no ser muy de derechas. Entonces, bueno. Bueno, pues ojalá que vote Miguel Bosé el próximo 30 de mayo, que es la primera vuelta de las presidenciales aquí en Colombia. Yo lo envidio. Aplaudo que le hayan concedido la nacionalidad colombiana, pero yo no voy a poder votar y me encantaría. Yo me siento colombiano de corazón. Mucho antes de que llegara a vivir temporalmente aquí en Bogotá, cuando hacía mi programa en Miami, siempre defendí sin ambigüedades la política del presidente Uribe y celebré los éxitos de su gobierno frente a los bandidos del terrorismo. Con lo cual me estoy quejando un poquito. ¿Por qué a él sí y no a mí? ¿Por qué no me dan a mí? Yo no digo, bueno, ya la ciudadanía honoraria, pero solo la ciudadanía. O la residencia. Pero algo que me permita votar. Porque Miguel dice que él no va a votar por la derecha. Y yo le creo. Él en España vota siempre por Zapatero, por Felipe González, por el Partido Socialista. Yo en España hubiera votado por Zapatero también, curiosamente. Pero yo aquí, el 30 de mayo, me encantaría, me encantaría, no voy a poder, pero me encantaría ir a votar como un colombiano más. Votaría por Juan Manuel Santos. Votaría por Juan Manuel Santos. De momento. Creo que no voy a cambiar mi opinión. Creo que es el candidato más calificado. Y espero que gane la elección. Bueno, la cosa es que Miguel Bosé, ya como colombiano honorario, que no creo que él vote por Juan Manuel Santos, sospecho que él votará por... ¿Por quién votará él? No sé. Por alguien de la izquierda moderada, ¿no? Tal vez por Pardo, tal vez por Fajardo, tal vez por Petro, no sé. Pero bueno, en una democracia hay que celebrar la pluralidad.